Era un... te tiene que gustar o no te tiene que gustar y bueno, finalmente le gustó, y eso nos expresó en su momento, y era una felicidad porque realmente en el momento cero no habíamos pensado en otra persona que no sea Osvaldo, y creo que también eso se vio reflejado en el guión, en cómo estaba escrito, en cómo actuaba el personaje, cómo se movía, porque fue medio hecho medido. Gracias.